la expansión del virus. 13, 40 minutos, casi 20 grados la temperatura. Lo prometido, lo que va a pasar con las elecciones. Domingo 12, las paso aquí en la provincia. Julián Chávez llega con la información en vivo y ya mismo le damos la bienvenida a esta edición. Hola Julián, ¿cómo te va? Hola Juli. No es Sergio, ¿cómo están? El gusto de saludarles. Domingo de elecciones y datos útiles para saber. Está conmigo el ingeniero Héctor Smoot, quien es el jefe de gabinete del Ministerio de Gobierno quien se encarga su área de todo esto de lo que vamos a hablar. Bueno, primero saludarlo ingeniero y después me decía, datos útiles para la gente para estas elecciones. Arranque usted, lo que usted no me dice se lo pregunto yo. Bueno, buenas tardes, ¿cómo está? Bueno, buenas tardes. Bueno, lo principal que va a cambiar, hay dos cosas que cambian en esta sección respecto de las anteriores. Una es que hay un incremento importante en la cantidad de escuelas. ¿Esto por qué? Producto de la pandemia hay una recomendación a que no haya más de 8 mesas en cada escuela. Un incremento muy importante porque 30% de escuelas que se incrementan no nos había pasado en otra elección. No, no. Siempre quizás un incremento de mesas está dado por el crecimiento poblacional que es muy leve, digamos, muy pequeño. Mientras que en este caso, al distribuir la cantidad de mesas en más escuelas, hay 30% más de escuelas que van a ser utilizadas para el comicio. Y esto implica que 30% de la población le cambia el lugar de la votación. 3 de 10 es mucho y lo decíamos, rulo el camarógrafo, mi mujer y yo nos hemos fijado y a los 3 nos ha cambiado la escuela. Entonces, vamos a decirlo más allá de lo que venimos diciendo, hay que fijarse dónde voto antes de ir porque quizás 3 de 10 personas no van a votar en el mismo lugar. Exactamente. A mí también me cambió el lugar de votación y la gente que mire padron.gov.ar, que verifique dónde vota porque si se va por costumbre a la misma escuela de siempre, por ahí se va a encontrar. No, no, no se va a encontrar en ese padrón y además ahí no está el padrón completo. Entonces, recién ahí tiene que salir a buscar hacia dónde tiene que ir para votar. Entonces, a todo el mundo la recomendación de que lo haga antes, verifique dónde le corresponde votar. Parecemos los padres cuando Reta nos lo dijo. Otra vez te lo tengo que decir padron.gov.ar, no importa, metete con tiempo porque también se tilde esa página cuando se mete mucha gente, así que con tiempo no esperes a último momento. Número de votantes, ¿ya lo tenemos cerrado? Sí, el número de votantes habilitados es 1.439.463 personas. Ese es el padrón completo, de las cuales más o menos 33.700 son nuevos votantes, son jóvenes que no habían votado en elecciones anteriores. Nos metemos con protocolo COVID, elecciones, primeras elecciones con protocolo COVID. Vas a ver que es bastante lógico lo que te van a decir, pero escuchémoslo porque, por ejemplo, nos están pidiendo que nosotros llevemos la lapicera para que esa lapicera no pase de mano en mano. Es una recomendación, obviamente va a haber una lapicera sanitizada en cada mesa, sin embargo, la recomendación es todo aquel que pueda que lleve su lapicera para firmar el padrón, la constancia de que votó. Más datos del protocolo eso. Por eso, lo otro que se recomienda es, siempre entregábamos nuestro DNI, ahora se va a mostrar el DNI al presidente y al vicepresidente de mesa, las autoridades. Para que no lo toquen. Claro, tratando de no entregarlo, se va a depositar en la mesa, igual que el sobre, vamos a recibir el sobre, vamos a ingresar al cuarto oscuro, y al salir la idea es no cerrar el sobre con saliva, con la lengua, le pasábamos como antiguamente con los sobres, sino cerrar el sobre metiendo simplemente la solapa en el sobre, y si no, la persona que quiera llevarse un pegamento para pegar el sobre puede hacerlo, pero en general con esto siempre se corre el riesgo que un poco de pegamento vaya adentro y anule el voto porque el voto se destruye en el momento de abrir el sobre. Yo no me creo una persona particularmente torpe ni poco inteligente, pero me he dado cuenta hace muy pocos que el sobre se puede meter de esa forma adentro y que no necesita ni pegamento ni lengua, me di cuenta en las elecciones pasadas y dije, qué gran invento, bueno, siempre estamos a tiempo de aprender algo. Así es, por otra parte, la gente tiene que estar preparada porque no se asuste, porque va a tener muchas colas afuera de los establecimientos, porque en realidad va a entrar poca gente para hacer cola en las mesas, quizás no uno, más de una o dos personas, va a haber una persona que se llama facilitador sanitario, que es el responsable de controlar, que todo el mundo tengamos el barbijo cubriendo la nariz, el mentón y la boca en todo momento, que estén a una distancia de dos metros durante todo el tiempo, que se dé prioridad a las personas de más de 70 años si van a votar, porque recordemos que para mayores de 70 el voto es optativo, pero si van, como personas embarazadas y personas con discapacidad, igual que en otras elecciones, van a tener prioridad. Algo se dijo de que iba a haber un horario para personas prioritarias o personas con comorbilidad, y ahora dicen no, que vayan en cualquier momento que van a tener la prioridad durante toda la votación. Por eso, esto pasó así, a nivel nacional hubo una recomendación y cada jurisdicción adoptaba o no esa recomendación. En algunas jurisdicciones, de hecho alguien puede llamarle a su primo en otra provincia, no sé en cuál es, que le digan no, sí, acá de 10.30, 12.30 tenemos prioridad. Acá no, acá la prioridad se extiende a todo el horario de votación, entre las 8 y las 18, cualquier persona que necesite una prioridad tendrá que comunicarlo al facilitador sanitario, y será esa persona la que facilitará el ingreso de esa persona evitando las colas. Usted me va a decir si mi experiencia y la suya coinciden en esto, si no crees que haya mucha gente, los momentos donde históricamente hay menos gente en las elecciones es a las 8 cuando abre, o tipo 14 cuando la gente se va a almorzar. Nosotros que laburamos todas las elecciones, son los dos horarios que podemos decir, a esa hora siempre hay menos gente. ¿Es la información que usted tiene también? Sí, también y por la experiencia propia de muchas elecciones, por suerte hemos tenido muchas en el país desde el año 83, la experiencia es esa, la recomendación no esperar a las 5 y media de la tarde para ir a hacer una cola, más allá de que todos aquellos que estén presentes en la escuela, aunque estén afuera, a las 18, obviamente van a poder sufragar. La última, ingeniero, se me acaba de ir, denme un segundito, después del COVID las neuronas hacen clic clic, pero ya la acomodo, ya está. Transporte público o gratuito, como siempre, ¿qué tengo que presentar para ir y para volver? El transporte público es gratuito, tanto en la jurisdicción como interjurisdiccional. Lo importante es la gente que tiene que trasladarse interjurisdiccional, que tiene que ir a la boletería con su documento y allí le van a dar el pasaje gratuito. Dentro de la jurisdicción es más fácil, si bien un chofer podría pedirnos el documento, está habilitado para pedirnos el documento y ver que estamos dirigiéndonos a un lugar donde el documento dice que nos corresponde votar, pero en realidad la jurisdicción suele ser libre en el horario de votación. Para volver, la emisión de voto. Para volver, la constancia de voto, exactamente. Eso se va a sellar, ya no en el documento, sino en ese papelito que nos van a entregarnos. Claro, sí, es que el papelito que nos entregan y que la gente lo tiene que guardar porque después para muchos trámites le sirve. Creo que hemos estado muy bien usted y yo. ¿Nos queda algo que no hayamos dicho? No, simplemente esto ya lo dijimos muchas veces y como decís vos, parecemos los papás retando a los hijos, pero creo que es importante que la gente mire el padrón antes que lo consulte por internet, que lo consulte en los lugares donde hay muchos lugares públicos, donde está en papel, aquel que no tenga acceso a internet, que se pueda acercar a mirar el padrón y a verificar cuál es el lugar donde tiene que votar. Y después, digamos, quizás el último punto, la gente que tenga un certificado de COVID positivo está exento de votar y así también sus contactos estrechos, porque en realidad hay una normativa de que tienen que cumplir con el aislamiento obligatorio. Estamos pidiendo desde el gobierno y de los medios que no vayan a votar, obviamente. Exactamente, se pide que no vayan a votar, están eximidos de la obligación del voto, solo luego tienen 60 días para hacer un trámite donde llevan su certificado médico a la Junta Electoral para que quede oficializado, digamos, que estaban exceptuados de votar ese día. No lo despido todavía, no. Creo que hemos preguntado todo lo que se puede preguntar. Si ustedes tienen alguna pregunta, los escuchamos. Hay un tema, Julián. El tema de los documentos, siempre en cada elección, lo hablábamos con Noelia el otro día, queda una oficina del registro civil habilitada a la oficina de cada municipio para ir y poder retirar el documento nacional de identidad para la gente que no lo tiene, que lo perdió consultante. Que lo tramitó y que todavía no lo recibió. Claro. Esa circunstancia del documento nacional de identidad, si se ha planificado algo para ese día. Tengo el documento tramitado, pero todavía no me llegó. Y muchas veces las mismas oficinas entregan documentos hasta el mismo domingo. ¿Va a ser así eso? Exactamente, hasta el mismo domingo las oficinas del registro civil están dispuestas para entregar los documentos y han estado llamando por teléfono estos últimos días a quienes no han ido a retirar su documento para que lo retiren y así poder tener el documento para poder ejercer el derecho a voto. No es teatro de cámara, pero tenemos un apuntador. Gracias, Mingo. Buen dato. Lunes, clases normales. Porque muchas veces se pide el lunes para desinfectar. ¿Qué va a pasar con eso? En principio ya hay varias elecciones donde el día siguiente hay clases. Simplemente se va a reforzar la desinfección, la sanitización del lugar. Durante el domingo se va a limpiar, entonces, para que el lunes haya clases. Sí, como se ha hecho en las últimas elecciones. Solo, digamos, con una ventaja que es al tener menos mesas por escuela en general va a haber menos gente, menos lugares que van a ser ocupados por cuarto oscuro, digamos, como un máximo de ocho aulas por establecimiento, lo cual, si bien requiere de una limpieza y una sanitización más profunda, son menos los espacios, entonces se va a tener todo listo durante el mismo domingo. Muy claro. ¿Alguna otra pregunta? No, Juli, creo que estaríamos, al menos hasta acá. Cualquier otra información o duda que surja, seguramente se la estaremos consultando a las autoridades por privado y después lo informaremos. Muy amable. Vamos a seguir informando de esto en la semana, obviamente. Gracias, chicos. Gracias, ingeniero. Muchísimas gracias por su tiempo. Hasta luego. Gracias, Julián. Bueno, y nosotros tenemos que hablar ahora de cómo va a funcionar el tema del aeropuerto. Gracias.